Había una vez una Scorpion 250 de Dinamo, un iPhone 8 Plus, un cerro llamado Zapoteco, un drone Mavic 2 Pro de DJI y un José Antonio Tacano de Perú viviendo en México. Si eres de las personas que cree que el Mavic 2 Pro te puede seguir de manera autónoma y sin chocarse, estás muy equivocado. Un nuevo día, una nueva historia. Esta es una prueba del Mavic 2 Pro con el modo Active Track. Estamos en el Cerro Zapoteco a 18.9 kilómetros de Puebla, en México, y está monitoreado por el iPhone 8 Plus. El Mavic 2 Pro me seguirá en la moto doble propósito, ¿ok?, de Scorpion de Dinamo. Y veamos qué sucede. Ajá, aquí vamos a probar la eficiencia de los sensores del Mavic 2 Pro. Ajá, entonces veamos de qué es capaz este Mavic 2 Pro con el modo Active Track. Miren por dónde va a pasar. Todo comenzó limpiando los sensores para que reconozcan bien los objetos. Luego, una pequeña prueba para saber que el Active Track, el trazo, está activado y funcionando. Muy bien, entonces comienza la prueba. Quería hacer esta prueba para que ustedes conozcan las capacidades de los sensores y que puedan evaluar por dónde volará su dron. Que me pase a mí y no a ustedes. Como pueden ver, este es un camino en donde vemos que los árboles están muy cerrados. Hay muchas ramas, los sensores están haciendo su trabajo muy bien. Y va muy lento, como a 5 kilómetros por hora aproximadamente. Y de esa manera, todos los sensores están activos. Vean cómo zigzaguea y es capaz de reconocer los obstáculos, los troncos de los árboles, las ramas gruesas, las ramas con hojas. Yo creo que fue más de 200 metros de ramas y árboles y todo de manera autónoma. Cuando parecía que había librado muy bien una gran cantidad de obstáculos. Miren hacia la parte de arriba, porque hay pequeñas ramitas, ¿no? ¡Híjole! Miren la rama de ahí arriba, eso pasó muy cerca. Cuando el patrón es claro, el dron pues me sigue muy bien, ¿no? Este, tratando de buscar su espacio. Esa parte súper fluida. Todos los cálculos que estará haciendo el pobre Mavic. ¡Híjole! Miren a la derecha. Y ahí me pierde un poquito, pero se recupera con el tronco. Vemos una pequeña rama sin hojas. El dron se acerca a gran velocidad y ni las percibe. ¡Yíí! Pero, ¿pero vieron? Se dieron cuenta. No cayó al piso. El dron se logró estabilizar e incluso me detectó y se acercó para continuar el seguimiento. ¡Wow! A ver, un momento. Hago la aclaración que en la página 28 del manual del usuario del Mavic 2 Pro y en referencia al ActiveTrack, dice... No utilice ActiveTrack 2.0 en zonas en las que haya personas, animales, objetos pequeños o finos, por ejemplo, rama de árboles y tendido eléctrico u objetos transparentes, por ejemplo, agua o vidrio. Utilice la aeronave manualmente, pulse el botón de detener vuelo o cambie el interruptor de modo de vuelo al modo S en el control remoto. O toque el signo de X en el DJI Gopher en caso de emergencia. Extreme la atención al usar ActiveTrack 2.0 en cualquiera de las siguientes situaciones. El objeto al que sigue no se mueve en un plano nivelado, el objeto al que sigue cambia drásticamente mientras se mueve, el objeto al que sigue no está a la vista durante un periodo prolongado, el objeto al que sigue se mueve sobre la nieve, el objeto al que sigue tiene un color o un patrón parecido al de su entorno. Hay poca luz o demasiada luz. Y hacia el final dice, se recomienda rastrear solo a personas, no se recomienda rastrear a niños, vehículos y embarcaciones. Vuelve con precaución al seguir a otros objetos. El objetivo de seguimiento puede cambiar inadvertidamente a otro objetivo si pasa cerca el uno del otro. Y finalmente lo de los sensores. Sí, sí sabía de los riesgos, pero entonces DJI no sugiere en su publicidad que el dron puede seguirte sin chocarse. ¿No deja eso entre sus imágenes? Bueno, y aunque volteaba a ver si el dron estaba bien, solo era por reflejo, ya que en la realidad no ves el dron, es muy pequeño, solo lo puedes escuchar. Y al final, después que se chocó contra esas ramas, el sonido de las propelas era distinto. Esa fue la señal de alarma y de inmediato paré para aterrizar el dron. Increíblemente, después del choque, el dron se estabilizó. Eso yo nunca lo había visto. El brazo delantero izquierdo se movió para atrás. Y eso fue lo que hizo que las propelas traseras corten el tren de aterrizaje delantero. Lo bueno es que en ese espacio no hay nada importante. Solo es de soporte. Así que lo repararé o buscaré una nueva pieza y lo reemplazaré. Después de revisar que todo esté bien y saber que sí había grabado, coloqué el control en el timón de la moto para mejor visualización. Al inicio lo tenía colgado de mi cuello. Luego hice otras pruebas y ahora en un espacio más abierto. Y claro, ahí todo estuvo perfecto. Siempre tienes que hacer que el dron te vea para que no pierda tu rastro como a mí me pasó. Es espectacular que un dron te grave mientras vas en una moto. Las tomas que logra son muy buenas. En este video les estoy mostrando todo el material. Pero cuando editamos un video, solo se usan algunos segundos para describir el lugar. Para DJI es una tecnología joven. Espero que vaya madurando con el tiempo, porque si no el Skydo 2 podría hacerle la competencia en breve. Según he leído, el Skydo 2 sí te asegura que su dron esquiva todos los obstáculos. Creo que DJI podría hacer que el control sea la referencia de seguimiento del dron. Así podría ser más eficaz. Conclusiones. Estas son mis conclusiones. DJI tienen que mejorar el Active Track, el modo de seguimiento. Realmente hicieron un gran trabajo con los sensores del Mavic. Además fueron los pioneros. Pero solo hace falta una falla y te puedes quedar sin dron. Para los ingenieros de DJI, ¿acaso solo se puede hacer el seguimiento con ramas que sí tengan hojas? Dos. Para tener total seguridad es mejor que alguien les ayude con el vuelo. El vuelo autónomo no es seguro todavía. Por mi parte, confirmo mi teoría. Siempre es mejor un vuelo en modo manual, planificado y calculado según tu necesidad. Tres. Limpien muy bien todos los sensores antes del vuelo. Cuatro. El Mavic 2 Pro aguanta un leve choque contra unas ramas pequeñas y se logra estabilizar sin perder el control. Pero, ¿quién sabe con qué se va a chocar un drone, cierto? Tengan cuidado. Cinco. El Active Track funciona perfectamente en espacios abiertos. Es necesario que revisen por dónde va a volar. Y, finalmente, aunque no es una conclusión, puedo estar seguro que si no has realizado un Active Track de trazo entre árboles, no has vivido. Eso sí que es adrenalina pura. Fue muy intenso. Compártelo a quien aún cree que el Mavic 2 Pro tiene seguimiento autónomo. Y así se podrían utilizar las tomas que grabé en un video. Pues, finalmente, ya después de varias pruebas y algunos sustos, ¿no? Bueno, terminamos esta prueba desde aquí del Zapoteco, en Puebla. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios. Y espero que este, digamos, tutorial un poco accidentado les sirva y les aclare algunas dudas. Si les sirvió la información, pues denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.